Con el defensa mexicano Néstor Araujo de titular, el Celta de Vigo del entrenador argentino Antonio Mohamed rescató un punto en su visita al Estadio Mastela en el empate 1-1 ante Valencia, en juego por la Liga Española de Fútbol. En partido correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Ibérico, las anotaciones corrieron a cargo del delantero belga Michi Bastuaji, al 25 por los locales, en tanto Iago Aspas marcó al 82 por los visitantes. Gracias a este resultado, los dirigidos por el turco Mohamed llegaron a 7 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, en tanto los naranjeros ocupan la decimoquinta posición con 5 unidades. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.